Un saludo fraterno desde el Ecuador, desde Quito, Ecuador, de parte de Bolo Bautista y les traigo una historia de laguna. De una laguna muy especial en nuestro país, se llama la Laguna de Colta, más conocida para el mundo indígena como Colta Cocha. ¿Cómo se originó esta laguna? Pues los antiguos dicen que antes no había tal laguna, que había una gran esplanada ahí. Y un día había un gran matrimonio, así es que fueron a traer una paila desde la región de la costa. Una paila muy especial, grande y con cuatro orejas, con cuatro asas, para hacer la comida del matrimonio. Iban atravesando pues esta gran planicie cuando de pronto empezó a llover fuertemente. Parecía que el cielo se caía prácticamente sobre la cabeza de los viajantes. Ellos, para protegerse del agua y de los rayos, descargaron a todas las bestias. Descargaron todo lo que traían, incluyendo la paila, y la dejaron ahí. Poco a poco, la tormenta fue amainando. Los hombres, mujeres, agarraron y volvieron a cargar a las bestias. Y cogieron la paila, pero la paila estaba llena de agua. Y además, estaba muy, muy, muy pesada. Trataron de virar para quitar el agua, pero no. Era imposible, era muy, muy pesada. Hicieron huecos alrededor, y parecía que la paila se iba muriendo más. Hicieron más huecos para tratar de pirar la paila. Era imposible. Rápidamente se fueron hasta el pueblo vecino a pedir ayuda. Vendieron todos a ver. La paila se había hundido más y más y más, formando una cocha. Y del centro de la paila brotaba agua, 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 bastante agua. Y no paró de brotar. Y esa cocha fue creciendo inmenso, grande, 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 grande. Hasta formar lo que hoy es la laguna de Colta. No había nada en esa laguna. Nada, nada, nada. Un día, una pareja curiosa fue a ver esa laguna. Y a ver si se veía la paila. Porque muchos decían que en noches de luna llena se podía ver la paila flotando en medio de la laguna. Llevaron algo de comer, comieron, pasearon. Y a la mujer le cogió un sueño. Y al niño también. Y así es que se acostaron a dormir. El hombre le colocó, pues, una manda. Y siguió paseando, pero también sentía que el sueño le invadía. Cuando regresó a ver, la laguna se aproximaba hacia su mujer y su hijo. Con grandes horas. Y él corrió, corrió, corrió para salvarle. Pero la laguna abrazó a la mujer y al niño y se la fue llevando flotando hasta el centro de la laguna. El hombre lloraba, lloraba. Y cada lágrima que caía en la laguna se convertía en un pez. Y él se voltó a la laguna y nadaba, lloraba y gritaba. Y todas las lágrimas que le salían a la laguna se iban convirtiendo en peces. Y en el centro de la laguna la mujer dormía con el niño como si nada. Y el hombre ya alcanzaba, ya se alcanzaba. Cuando de pronto el centro de la laguna subió hasta los cielos prácticamente. Y la mujer se convirtió en un pájaro. En una garza. Y el niño también. Un pájaro también. Un pájaro gris pequeñito. Él al ver eso se asustó y regresó a la orilla. Pero la laguna le empezó a perseguir y a botar encima de olas. Y ya cuando estaba a punto de llegar a la orilla. Una granola lo cubrió. Y el hombre sintió que su cuerpo, su cuerpo iba cambiando. Que iban saliendo cosas. Y cuando pudo por fin salir de esta granola. El hombre ya no era hombre. El hombre se había convertido. En un pato. De pico amarillo. Y plumaje negro. Y esos son los habitantes de la laguna. Garzas. Esos pájaros pequeños. Grises. Patos que siempre nadan en la orilla. Y peces. Que siempre están ahí. Nadando dentro de la laguna. Pero eso no es todo. Lo que pasó también otra vez. Es que una mujer fue a ver. Y miraba las garzas. Miraba los pájaros grises. Miraba los pececitos como que les alivaba. Y dice. Está bonito aquí para lavar. Lavar la ropa. Así es que fue. Trajo ropa de su casa. Y se puso a lavar. Y la laguna. Se enojó. Alzó una granola. Y le cogió y le arrastró. Hasta el centro de la laguna le llevó. Y bueno. Asomó a los tres días. Aparentemente muerta. Sí. Muerta. Le hicieron las ceremonias. Le velaron. Como a todo muerto. Pero. Cuando la iban a enterrar. Al tercer día. Ella. Se levantó como si estuviera en un gran sueño. ¡Oh! Y toda la gente salió corriendo. Gritando. Gritando. Del miedo. Un muerto. Una muerta. Había revivido. Había revivido. Cuando ya pasó el susto. Le preguntaron. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Si ya estabas muerta. Te íbamos a enterrar. Y ella dijo. No. Cuando caí a la laguna. La laguna me llegó hasta el fondo. Y en el fondo. En el fondo es hermoso. Hay casas. Hay calles. Hay gente. Las casas. Muchas de ellas son de oro y de plata. Y caminé por todos ellos. Y me dieron de comer. Por eso me demoré tanto. Bueno. Mi cuerpo ya no pudo aguantar. Y fue regresado por mi espíritu. Se quedó un rato más. Me hubiera quedado ahí. A no ser que ya me mandara. Y yo regresé. Y justo cuando regreso. Al estaba a punto de enterrarme. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! La mujer vivió normalmente. Lo que vive un ser humano. Y siempre contaba esta historia. Y muchos curiosos. Iban a mirar en la laguna. A ver si había oro o plata. Y un señor. Un señor fue a mirar. Y vio. Y vio una maravilla. Vio unas bailas pequeñitas. De oro flotando. Él trató de agarrarles. Pero como que se iban metiendo en la laguna. Y él empezó a seguirles. Y trató de agarrarles. Y se iba metiendo en la laguna. Y el abuelo llegaba hasta el cuello. Quiso estirar más la mano. Pero le dio miedo. Le dio miedo morir ahogado. Así es que regresó nomás tranquilamente. Y se fue a su pueblo. Y solo contó la historia. Y para finalizar. Contaré que esta laguna es muy sedosa. No le gustan que cojan sus cosas. A veces se enoja. Si usted va y coge cosas que. Por ejemplo. Las totoras. O pesca demasiado. Dice que la laguna manda un guardián. Y este guardián es un toro. Inmenso. Y el toro. Que se para ahí al frente. En medio de las aguas. Y no le deja pasar. Usted el miedo deja soltando todo. Peces. Hierba. Todo lo que haya cogido. Y va corriendo. Y el toro parece que le persigue. Pero usted corre del miedo. Regresa a ver. El toro ha desaparecido. Así es que. Estas son las historias de la colta cocha. Aquí en Ecuador. Un abrazo grande. Saludos de Polo Bautista. Cuídense mucho. Y hasta una próxima.